y yo soy bioingeniera de la Universidad de Antioquia, con maestría también de Ingeniería de Materiales, y en estos momentos me encuentro realizando el doctoral en la Universidad de Verón. Entonces hoy quería como presentar a modo muy general de lo que serían los biomateriales, más específicamente los biopolímeros, y hablar un poquito de lo que hago yo en estos momentos como mi trabajo doctoral a nivel de la parte o el acercamiento biológico de los biopolímeros. Entonces como a modo de orden del día, quisiera como contar un poquito sobre la Universidad de Verónica, sobre el tipo de doctorado que realizo, lo que son los biomateriales o qué es lo que se encuentra en estos momentos en literatura como definición de los biomateriales, la importancia que se tiene al realizar ensayos biológicos para el tipo de materiales que se utilizan a nivel médico, los tipos de ensayos que se realizan, y ya de aquí pues como explicar los que realizamos nosotros en los materiales que estamos evaluando en estos momentos. Entonces, bueno, la Universidad de Verónica efectivamente se encuentra en la ciudad de Verónica, al norte de Italia. Yo me encuentro en estos momentos en el Departamento de Neurociencias, Biomedicina y Ciencias del Movimiento, que hace parte de la Facultad de Medicina, que pues es una de las facultades más fuertes en la universidad, incluso en la zona norte pues del país, esta junto con la Universidad de Padua, pues son como las más fuertes a nivel de medicina. Y mi doctorado es a nivel de nanosciencias y tecnologías avanzadas. Esto es debido pues a la proyección que se hace en el estudio desde distintas prospectivas de lo que serán las aplicaciones médicas, sea a nivel de materiales como de técnicas de caracterización y de estudio para poder así desarrollar tratamientos más avanzados y para un determinado tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que se conoce actualmente como biomateriales? Pues existen ciertas definiciones en la literatura, pero la mayoría convergen hacia un mismo tipo y es que un biomaterial es una sustancia o una combinación de sustancias que pueden ser de origen natural o sintético que se utilizan para reemplazar parcial o completamente un tejido o un órgano de manera que pueda mejorarse la calidad de vida de una persona cuando tiene algún problema pues a nivel de estas zonas. Los biomateriales entonces pueden ser provenientes también de puentes naturales como puentes sintéticas y estos entonces van a permitir un cierto tipo de aplicaciones, un cierto tipo de funciones una vez se encuentran aplicadas en el cuerpo. ¿Por qué es importante realizar los ensayos biológicos? Pues porque es necesario conocer cuáles son los efectos que genera este tipo de materiales una vez se encuentran en contacto con el organismo. Esto determina si el material va a generar un efecto adverso o va a favorecer la regeneración o simplemente va a ayudar a nivel funcional, es decir, solamente a estar allí por su proceso mecánico o a generar una función mucho más avanzada como es el proceso de desarrollo de una regeneración. Y además los ensayos biológicos pues permiten conocer también el tipo de aplicación mucho más específica para ciertos tipos de materiales porque pueden desarrollar un material para un tipo de órgano pero probablemente el mecanismo que genere en las células este tipo de material pues sea más favorecedor para otro tipo de situación o otra aplicación diferente a la que se desarrolla inicialmente. Y lo otro lo que permite pues los ensayos biológicos es conocer el tiempo de vida útil del material porque esto determina si es necesario reemplazos o si el material favorece la regeneración entonces simplemente se deja ahí hasta que este se degrade o que hasta donde intervenir con el material para que este permanezca o no en el cuerpo. Los materiales entonces precisamente deben desarrollar una relación arománico cooperativa con el medio vivo que los rodea y esto que permite que al momento en el que uno los implante en el cuerpo pues no genere ningún rechazo no vaya a generar un efecto desfavorecedor que en vez de mejorar o ayudar en la función del cuerpo pues empeore la situación en la que uno está tratando de reparar. Y esto pues entonces se parte a partir de que un material puede ser tóxico no solamente en el momento en el que se implante sino a largo plazo. Puede que en el momento en el que uno lo implante, en el momento que haga un ensayo inicial puede que este material no genere ningún efecto dañino pero dentro de su proceso en contacto con el tejido pues se disuelva o genere partículas que puedan afectar a largo plazo no solamente a nivel estructural el tejido o las células sino también la manera en como estas se comportan, o sea ya como se modifica su ADN y la manera en como se hace la transcripción del ADN una vez que este se ha sido dañado por estos efectos que generan los materiales. ¿Qué características entonces deben cumplir los biomateriales o los materiales que se van a utilizar a nivel médico? Pues primero que todo, uno de los más importantes es que sean biocompatibles es decir, precisamente que no generen efectos dañinos que estén en armonía con el tejido donde se van a implantar y una vez que se cumpla eso pues es más fácil modificar sus características físicas, morfológicas y biológicas porque ya está cumpliendo una de las características más importantes que es la de la biocompatibilidad. Lo otro que se busca que cumplan los biomateriales es que sean bioactivos o bioinertes ¿Qué es bioactivo? Que favorezca la regeneración o distintos mecanismos de acción a nivel celular sin generar ningún tipo de efecto dañino o bioinertes, es decir, que no hagan nada pero que tampoco hagan nada malo o sea que se encuentre ahí cumpliendo su función de ayudar pero sin modificar los mecanismos que se dan a nivel celular. Ejemplos de materiales bioactivos de los más comunes son para los de tipo óseo que es la hidroxiapatita o los fosfatos de calcio. Y en el caso de ejemplos de materiales bioinertes se tiene la lúmina. Ahora lo que se busca en los biomateriales es una característica muy importante que es la biopuncionalidad. Esto aquí hace referencia a que no solamente ayuden pues como en la regeneración sino que se generen mecanismos o activen mecanismos celulares que favorezcan más allá de la regeneración un proceso de crecimiento y desarrollo de nuevo tejido que más adelante les voy a mostrar a qué me refiero con esto de la bioinertesionalidad. Lo otro que debe cumplir los biomateriales es que sean esterilizables porque al final los fosfatos van a estar en contacto con el cuerpo por lo que no pueden tener ningún tipo de microorganismos que vayan a generar algún tipo de daño diferente al que pueda ocasionar el mismo material. Entonces deben de ser esterilizables pero que sí que se modifiquen sus características físicas y químicas durante el proceso de esterilización. Esto es como se vería en el caso si uno con un polímero y lo va a esterilizar por medio de otro clave. Sabemos que allí al someterlo a altas presiones y altas temperaturas pues es posible modificar sus características químicas y por lo tanto entonces el material no va a ser el mismo que inicialmente desarrollamos y efectivamente pues no va a tener las mismas reacciones cuando está en contacto con el cuerpo. Entonces se busca que el biomaterial sea esterilizable con las distintas técnicas que existen para la esterilización sin que se vaya a modificar estas características. Y lo último que deben cumplir los biomateriales es que no induzca ningún tipo de inflamación o que la inflamación que se induzca sea solo al inicio que es algo natural porque durante un proceso de intervención pues siempre se genera una inflamación pero que esta no permanezca en el tiempo, que no genere reacciones de tipo tóxicas a nivel de citoplasma, o sea lo que hablamos más del desarrollo de la célula y a nivel de su material genético es decir, a un tiempo más largo que se generen estas reacciones que vayan a modificar las cadenas que más adelante puedan provocar apariciones de otro tipo de elementos como sería un cáncer o enfermedades que vayan a afectar de manera más grave al paciente y que no generan ningún tipo de alergias. Entonces, los biomateriales vienen a ser parte de lo que llamamos como la ingeniería de tejidos porque esto viene a ser un conjunto de elementos que interactúan para favorecer la regeneración de los tejidos sañados. Dentro de estos elementos entonces se encuentran los que son las moléculas de señalización que aquí tenemos como ejemplo los factores de crecimiento y esto también es importante conocerlo en el caso de los materiales biofuncionales porque estos vienen a entrar en contacto con estas zonas para poder favorecer el desarrollo de nuevo tejido y la reparación. Lo otro es el conocimiento de las células que hacen parte del tejido a reparar, de conocer sus características morfológicas y su comportamiento a nivel de tejido, el tiempo que hace referencia es a la cantidad de tiempo necesario de un tejido para repararse y por lo tanto esto me determina cuánto es el tiempo que tengo yo para la degradación del material o cuánto debe ser la vida útil del material para este tipo de tejido en específico. Lo otro lo que hace referencia a la ingeniería de tejido es el ambiente que en este caso pues va a depender mucho del estado de la investigación si es en el caso in vitro pues vamos a considerar los ambientes más controlados dentro de una incubadora, sea la cantidad de CO2, la temperatura, mientras que si se trata de ensayos más preclínicos que se hacen en modelos de tipo animal, pues entonces allí vamos a considerar es más todo el ambiente de estabilación del animal, de cómo se encuentra el alimento al que éste tiene acceso y los distintos tipos de medios que tienen como para desarrollar su vida cotidiana, digamoslo así, que no vayan a verse afectados por el momento del estudio, por el tipo de material que se está utilizando. Y finalmente pues obviamente los materiales, que de estos pues es lo que nos va a ayudar a partir o a generar la matriz que nos permita reconstruir el tejido. De este aquí tenemos la dificultad, es porque ahora se conoce que en algunos materiales pues se genera un efecto, pero no se sabe este efecto cómo se generó. O sea, sabemos que una hidroxiapatita por ejemplo es bioactiva, entonces que permite llamar a células de tejido óseo para que se depositen en esta zona y ayuden a la regeneración del tejido óseo, pero no sabemos cómo lo hace, qué es lo que realmente hace activar a la célula para que ella vaya a ese punto y se deposite en esa zona. Entonces ahora eso es lo que nosotros tratamos de investigar, que a partir de ahí para definir los materiales biofuncionales y conocer entonces cuáles son esos mecanismos que se generan en la célula cuando están en contacto con estos materiales. Entonces a nivel de, pues como mi investigación actual, nosotros nos enfocamos ahora más en biopolímeros que se suelen utilizar en medicina estética, pero desde un punto de vista del auxilio médico. Es decir, trabajamos desde dos frentes. Una es de la parte de matrices de colágeno que se utilizan para recubrir prótesis de silicona mamaria en el caso en el que hay que realizar un proceso de reconstrucción del seno debido a la mastectomía. ¿Esto a qué es debido? Porque cuando se hace una mastectomía post tratamiento de cáncer, pues se suele retirar todo lo que es la glándula mamaria, parte del músculo prefectoral, parte también de la piel y esto conlleva que al momento de inserir una prótesis de silicona, pues esta no tenga ni de dónde sostenerse, sea necesario tomar parte del músculo de la escápula, entonces va a generar también problemas en la movilidad del brazo, en la zona del hombro, porque se va a tomar parte del músculo que viene en la parte de atrás. Y al momento de inserir un material que es inerte como la silicona, pero que a veces genera procesos de degradación también y que esta silicona puede entrar en el círculo, en la circulación sanguínea, pues entonces vamos a tener problemas mayores en las personas que ya vienen debilitadas por este tipo de enfermedades. Entonces acá lo que nosotros trabajamos es en el uso de estas membranas de colágeno, que como son de colágeno natural, pues van a ser reconocidas por el cuerpo y nos va a ayudar a tener como un punto de anclaje para la misma prótesis y así pues favorecer el proceso de reconstrucción. ¿Cuáles son entonces los tipos de ensayos que se realizan? Eso es lo que nosotros realizamos a este tipo de materiales. Ah, perdón, me faltó el otro frente que utilizamos, que es a nivel de fillers o lo que son rellenos fospaciales, que se realizan con ácido hialurónico. Nosotros estamos tratando de investigar porque si bien estos sirven para las arrugas, si analizamos las arrugas desde un punto de vista morfológico, pues estas se comportan parecido a lo que son las cicatrices. Entonces eso es lo que queremos nosotros entender. Si el ácido hialurónico también sirve para el tratamiento de cicatrices y los distintos tipos de cicatrices, porque no es lo mismo una cicatriz que se genera por un corte a una cicatriz que se genera por quemadura caliente o por quemadura fría. Entonces es entender estos mecanismos en el cuerpo con este tipo de materiales que normalmente serían para medicina estética, aplicarlos a áreas más de reconstrucción. Ahora sí, entonces los tipos de ensayos biológicos que se realizan y que nosotros realizamos sobre estos tipos de materiales se dividen en dos grandes grupos. Tenemos primero los ensayos in vitro, que son los que se realizan directamente en contacto con células en ambientes muchísimo más controlados, donde podemos solamente tener una población celular específica o utilizar varias poblaciones en lo que llamamos un co-cultivo, pero todo mucho más controlado, más estable, con condiciones preestablecidas. El otro grupo que se utiliza a nivel experimental son los ensayos in vivo, donde ya se hace un análisis mucho más similar a cómo sería el momento de la aplicación real, porque en este caso estamos en contacto con todo un tejido, con todo un sistema vivo, donde se consideran diferentes tipos de líneas celulares que están aquí en conjunto, trabajando juntas para un proceso en común, además de todo el proceso de fluidos que están dentro del cuerpo. Entonces, es necesario separar ambos tipos de ensayos y pues ambos son necesarios, se hace parte siempre del in vitro y posteriormente se pasa en el in vivo, porque es necesario conocer esos efectos paso a paso durante todo el contacto, sea a nivel solo celular, sea a nivel de tejido. En el caso de los ensayos in vitro, entonces estos se pueden generar sea por exposición directa, por exposición indirecta. La exposición directa sería poner en contacto el material con la célula, o sea, la línea celular que uno haya elegido para evaluar. Y la exposición indirecta sería poner el material con el medio de cultivo y una vez pasado un tiempo predefinido, tomar ese medio de cultivo y ponerlo en contacto con la célula sin realizar el contacto con el material. ¿Qué nos permite entonces los ensayos in vitro? Este nos permite conocer la muerte, crecimiento celular, es decir, si hay toxicidad y un nivel de toxicidad. La función celular, o sea, cómo se modifica estas funciones celulares cuando ellas entran en contacto con los materiales. La integridad genética de la célula, la manera en cómo ésta interacciona, no solamente con el material en general, sino con su superficie, o sea, si hay adherencia, si hay proliferación, si hay migración celular a través de toda la superficie del material. Este tipo de ensayos, entonces, son útiles para conocer el efecto biológico del material de una manera rápida, con una buena relación costo-beneficio. Porque normalmente un ensayo in vitro dura un mes, es como lo máximo que uno suele poner un ensayo en contacto con el material. Los costos son bajos, en especial si uno mismo es el que obtiene sus líneas celulares, como hacemos nosotros, que procesamos desde don asciente de diferentes tipos de tejidos humanos, y nosotros obtenemos nuestras líneas celulares a partir de estos tejidos. Entonces, sale mucho más económico, al fin y al cabo las líneas celulares se pueden continuar a reproducir, entonces, se mantiene siempre el stock de las líneas celulares, y es solo ponerlas en contacto y ya está. Dentro de los ensayos in vitro, entonces, más usuales, que sería toda la cuestión de la citotoxicidad, que es la manera como el material afecta el desarrollo normal de la célula, o sea, cómo está, se desarrolla cuando ya es una célula madura. Lo otro sería a nivel de genotoxicidad, que es el cambio a nivel genético, o sea, si hay una modificación en su genoma, por lo tanto, se va a ver afectada su replicación o la manera como hace la transcripción a las proteínas y cómo entonces se generan las proteínas a partir de un genoma dañado. Tenemos también lo que es la proliferación, como ya les decía, entonces, ver si el material permite que las células crezcan en mayor o menor proporción respecto, pues, a los controles, si hay adhesión celular o simplemente las células van por su lado y el material queda por otra parte. La evaluación, precisamente, de las superficies para poder definir si hay adhesión, si permiten también la migración. Y, finalmente, la interacción del biomaterial con las células, o sea, cómo se genera un cambio en las células o si hay un cambio o no, o sea, si simplemente están ahí creciendo tranquilas o si el material favorece un tipo de procesos adicionales en las células. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en estos momentos? Que lo que estamos haciendo con estos dos grupos de materiales, con el colágeno y con ácido hialurónico. Inicialmente, pues, partimos de un grupo de células que extraemos nosotros directamente a partir de tejido graso. Nos llega muestras de lipoaspirados, lo que se tiene después de una liposucción. A nosotros nos llega la muestra de ese tejido graso y nosotros lo procesamos para, a partir de ahí, tener células estaminales o células madre, que es mucho más fácil de procesar, además de que con las células madre, pues, podemos identificar si el material permite o no diferenciamiento celular. Entonces, ponemos en contacto estos materiales con las células que ya tenemos. Inicialmente, pues, hacemos siempre un MTT, que es un ensayo de citotoxicidad, que nos permite, pues, evaluar las condiciones de la mitocondria a nivel celular con distintas concentraciones, pues, de los materiales. Y posteriormente, entonces, ponemos ya en cultivo por un determinado tiempo, ya esto, pues, será según el tipo de material, según la aplicación que queremos definir para este material, los días, pues, establecemos los días de acuerdo a eso, y generamos distintos tipos de tensión que nos permiten reconocer ciertas características en el diferenciamiento de las células. Entonces, acá, a modo de resultados, pues, les presento un ensayo de citotoxicidad en el caso, pues, de los ácidos hialurónicos, tres tipos de ácidos hialurónicos que estamos evaluando con diferentes, pues, los moleculares o diferentes tipos de cross-linking. Y, pues, observamos de que en este caso, en ninguno de los tipos de las distintas concentraciones evaluadas se genera una citotoxicidad. Se determina que es citotóxico por debajo del 80% de la viabilidad o del porcentaje de viabilidad por debajo del 80%. Entonces, ya decimos que el material es tóxico que probablemente pueda ser usado, pero ya para aplicaciones de corto tiempo, es decir, sólo cuando entra en contacto un momento y después se tiene que retirar el material, pero no para dejarlo dentro del cuerpo. El otro tipo de ensayo que hicimos, entonces, una vez establecimos esto, fue precisamente eso con el red oil que les he mostrado acá, que es uno de los tipos de coloración que realizamos. Este específicamente me permite colorear lo que llamamos lipid droplets o acumulación lipídica que son características del proceso de diferenciamiento de las células estaminales a células de tejido adiposo. Entonces, acá observamos una célula donde efectivamente tenemos esta coloración roja en la zona del citoplasma donde se ubican precisamente estos lipid droplets o acumulaciones lipídicas. Y gracias a esto, entonces, hemos establecido un programa, algo básico, para ayudarnos a generar más datos a nivel cuantitativo y más estadísticos sobre este proceso de diferenciamiento. Entonces, acá les presento los gráficos estadísticos que hemos establecido hasta el momento para el ácido hialurónico que estamos evaluando con la cuenta de la cantidad de lipid droplets y el área de ese lipid droplets. ¿Por qué esto es importante? Porque, de acuerdo a la literatura, cuando las células están en el proceso de diferenciamiento a adipositos o células de tejido adiposo, empiezan a hacer esta acumulación de lípidos en su citoplasma. Inicialmente, o esto comienza con pequeñas partículas en gran cantidad, pero estas son pequeñas, pero a medida que avanzan en el diferenciamiento, es decir, cuando es cada vez una célula más madura, más una adiposita madura, estas acumulaciones lipídicas se unen y generan lipidios más grandes, en mayor tamaño, pero entonces, obviamente, se reduce la cantidad. Entonces, nosotros acá hacemos las comparaciones para definir ese proceso de diferenciamiento dado solo por el contacto con el ácido hialurónico. acá ya les muestro un material que sería biofuncional, porque no solamente está favoreciendo la proliferación celular, sino que está ayudando también al diferenciamiento, está generando que células madre diferencien en células de tipo adiposo. Y comienzan siempre con grandes cantidades de lipid droplets, que inicialmente el área es pequeña, pero una vez cae ese número de lipid droplets, aumenta el área, es decir, están acercándose más a adipositos de tipo maduro. ¿Esto por qué es importante? Porque en el caso de la reparación de la cicatriz a nivel de piel, nosotros en la piel, siempre en los extractos de la piel, hay tejido adiposo. Y la presencia de tejido adiposo es lo que ayuda a que la reparación se dé más fácil, más rápido y se restablezca pues la piel a su situación o más parecido a la situación original, a como debería ser pues inicialmente antes de que sucediera la cicatriz. Y sucede lo mismo también en el caso pues de que se quiera aplicar con las membranas de colágeno para el recubrimiento de las prótesis mamarias porque al fin y al cabo el seno pues está conformado por la glándula mamaria que casi toda es esido adiposo. Entonces esto favorece más a la reparación y ayuda a que el organismo acepte más fácil la presencia del material. Aparte pues de este tipo de evaluaciones pues también realizamos las características de microscopía, en este caso el de nuestros sem, porque esto nos permite entonces definir cuando hay adhesión celular. En este caso se observa que tenemos la célula que está creciendo sobre la matriz de colágeno donde se ve realmente como esta se adhiere perfectamente a la superficie donde hay una comunicación tanto del material con la célula. Ahora, el otro frente a nivel de ensayos biológicos son los ensayos en vivo. estos son importantes porque una vez tenemos una respuesta in vitro pues esta no nos va a decir exactamente cómo se va a comportar el material esto solo nos da una idea que el material no es tóxico que permite el crecimiento celular pero no sabemos ya cuando está en contacto con todo un sistema orgánico cuál va a ser la función de ese material allí. Entonces es necesario realizar los ensayos en vivo para así determinar si el material efectivamente pues ayuda en la reparación o simplemente va a estar ahí modificando la función ayudando a nivel funcional y no tanto reparativo. En el caso pues de los ensayos en vivo se utilizan animales el animal del laboratorio se considera como un reactivo más y por lo tanto entonces se debe cuidar su pureza la la tipo de contaminación biótica es decir si tiene bacterias si no si son animales que tienen suprimido su sistema de defensa o sea que no que no tienen sistema inmunológico para diferentes tipos de procesos además de que los ambientes donde estos se encuentran también tienen que estar completamente controlados porque no se puede ver afectado su estado de ánimo es decir en el caso de cuando se utilizan ratas pues tienden a a sentir mucho el cambio en el ambiente cuando incluso siente cuando las personas están estresadas y esto va a afectar cómo se comportan durante los procesos de experimentación en el caso pues de los modelos animales existen varios tipos los más utilizados es el ratón y existen diferentes tipos de cepas de ratón que se utilizan de acuerdo al tipo de experimentación que se va a revisar entonces muchas veces se suelen utilizar los que son inmunológicamente suprimidos precisamente para evitar las las reacciones de tipo inmunológico frente al material es decir si el material el organismo no reconoce el material como propio pues tiende a rechazarlo entonces para evitar este tipo de rechazo inicialmente y solo ver cuál es el comportamiento del organismo en contacto con el material en el caso entonces de la investigación actual nosotros trabajamos con ratones dependiendo pues del tipo del material en el caso de las matrices de colágeno estas se hacen inserción a nivel del dorso que es como la zona más parecida donde vendría a ser su aplicación final en el caso del ácido hialurico como este se utiliza esa moda de gel entonces se hace más por inyección y esto entonces acá les contamos con una resonancia magnética entonces hacemos el monitoreo a través de resonancia por imágenes de resonancia a distintos tiempos temporales estos tiempos temporales también van a estar establecidos según el tipo de estudio en estos momentos nos estamos concentrando en la reparación o en un modelo de estudio de reparación de hueso en la calvaria es decir en el cráneo y otro en la reparación muscular después de una esquemia después de realizar una esquemia o un daño muscular entonces en estos casos se sabe por literatura que en el caso del cráneo de un ratón tiende a repararse de forma natural en 15 días por lo tanto los tiempos de monitoreo de trabajo deben ser inferiores para poder así establecer si el material que se está evaluando ayuda en la reparación antes que los procesos naturales del hueso y en el caso del músculo pues esto es a 20 días entonces ahí vamos a modificar los tiempos de estudio una vez que realizamos el monitoreo en resonancia magnética en cada punto temporal se debe sacrificar el animal para así realizar los estudios vivo todos los análisis histológicos y así poder identificar si hay o no una modificación a nivel del tejido entonces acá como muy resultado siempre con la membrana de colágeno les muestro cuando fue insertada en el ratón a 7 y 14 días se observa que al inicio siempre hay una acumulación de edema que es realmente normal no solamente por la inserción de un cuerpo extraño sino por todo el proceso que involucró esa inserción es decir la cirugía como tal el hecho de tener que abrir la zona después hacer todo el proceso de sutura entonces siempre hay una acumulación de edema lo importante es monitorar que esto si se desaparezca con el tiempo que efectivamente acá ya no se observa tanto es decir que era solamente durante el proceso inicial de inserción y posteriormente entonces el estudio histológico nos permite ver que estas matrices de colágeno también tenían ese efecto biofuncional porque si observan acá solo esta línea azul en torno es efectivamente la membrana y que dentro de ella se dio un crecimiento de nuevo tejido tipo adiposo que estos son adipositos como lo comprobamos por hacer las pruebas de inmunostroquímica que se utiliza pues marcadores en este caso eran de colágeno de tipo 3 que daba este efecto así como café oscuro que identifica la positividad a este tipo de marcador o este anticuerpo que me indica la formación de nuevo colágeno es decir que este tejido que se formó dentro de la membrana es nuevo no es que simplemente fue colonizado por el que ya existía en el cuerpo sino que se formó un nuevo tejido dentro de la membrana y que además no solamente es de colágeno nuevo sino que también está vascularizado que acá le hicimos también con anticuerpos para el BEC que revela la presencia de vasos sanguíneos de nueva formación entonces esto nos ayuda a determinar que estos materiales biofuncionales pues no solamente ayudan a la reparación sino a la formación de tejido que van a favorecer aún más esa reparación esa regeneración del daño que se haya generado que es lo que entonces se busca a futuro es seguir estudiando obviamente ese contacto con las células pero desde un punto de vista mucho más bioquímico para determinar cuál es el camino que siguen las células cuando están en contacto con ese material para poder así hacer ese proceso de diferenciamiento y así conocer entonces qué tan dónde es el punto de acción del material en el cambio pues de las células de forma que podamos desarrollar materiales cada vez más específicos que nos puedan ayudar en la reparación en la ingeniería de tejidos en puntos más específicos y así pues reducir el tiempo que se requiere para regenerar un tejido entonces es la presentación que tengo hasta el momento gracias a todos Alejandra muchísimas gracias a ti muy interesante tu trabajo y lo que nos has contado específicamente como de todos los métodos disponibles de evaluación que se pueden utilizar para estos materiales queremos invitarlos a que abramos entonces la sesión de preguntas pueden levantar su mano o dejarnos algunas preguntas en el chat entonces abrimos la sesión de preguntas Alejandra yo tengo una pregunta respecto a lo que estabas diciendo de los del colágeno utilizado alrededor de las prótesis por ejemplo para para mejorar como la la adhesión o digamos que la respuesta del cuerpo mejor a este a estos implantes en el caso por ejemplo de cuando utilizan esas mallas para el crecimiento de piel en el caso de las personas quemadas o que tienen algún algún tipo de afectación también se utilizan cosas de este estilo o sea se puede utilizar para promover la adhesión la adhesión celular en realidad ya es más nosotros ahora evaluamos estos materiales pero estos son materiales ya de empresas que trabajamos siempre de la mano con empresas ya establecidas acá en Italia este tipo de membranas de colágeno ya están en estos momentos en estudios clínicos es decir con los cirujanos plásticos de acá del hospital aplicándoles precisamente en la parte más de quemaduras hasta el momento solo de cicatrices por quemaduras por calor para establecer porque si te quemas con el frío la quemadura es distinta o sea a nivel morfológico se ve diferente entonces por ahora se está estudiando en quemaduras por calor cómo es ese proceso de reparación del tejido con esas mismas membranas de colágeno como es la adhesión celular allí y cómo porque si tú observas una quemadura al momento incluso de tocarla que siempre la piel es distinta a una piel sana esto es porque la piel allí ya está muerta entonces tiene que entrar ese ¿cómo se dice? llamar las células que se encuentran más a nivel del fondo de la piel o sea a nivel superficial porque allí ya no quedan células debido a que al proceso de la quemadura sino más a nivel del fondo entonces se está trabajando en estas membranas buscar la manera de mejorarlas para que ellas tengan la capacidad de comunicarse como con las células de alguna manera y así favorecer esas que se encuentran más en el fondo ayudarlas a que lleguen a la superficie y permitan la reparación de esta cicatriz Franky tú tenías una pregunta Alejandra muchas gracias por por todo y por la presentación muy interesante yo la verdad no sé mucho sobre este tema pero sí tenía como unas preguntas como más generales no sé si vos has tenido la oportunidad de trabajar también por la parte de bueno hay que eliminar a esta otra persona ya ya voy en la parte de inorgánica también no sé si de pronto has hecho investigación en parte inorgánica y quería ver qué son las dificultades que has encontrado en entre esta parte pues de materiales que está relacionado más con la parte biológica en términos de experimentación si es más difícil por ejemplo hacer pues como estudios prolongados o llevar como como trazabilidad de todo pues teniendo en cuenta que se está manejando con seres vivos pues yo con a nivel inorgánico no no tenía la oportunidad de trabajar pero sí conozco gente que lo hace y sí la diferencia sí es mucha porque hay que tener en cuenta que aunque se haga con digamos en el caso de los animales por más que sean iguales por más que se busquen que sean de lo que sea la misma camada de animales que están controladas genéticamente o que de todas maneras están producidos en laboratorio y por lo tanto entonces se tiene todo su seguimiento de salud por así decirlo aún así hay diferencias entre uno y otro entonces implica mucho trabajo en el caso de considerar el número mínimo de animales experimentales donde se pueda tener un resultado realmente repetible y reproducible que sea realmente es el resultado porque a veces vemos que en un animal tenemos un resultado magnífico pero que este no se repite y entonces ahí empezamos a ver pero por qué yo en este sí y en los demás no entonces si se hace una dificultad a nivel biológico hacer una trazabilidad mientras está en experimentación considerando también todos los problemas éticos que conlleva el hecho de utilizar animales claro sí sí me imagino y vos sabes cómo está la reglamentación pues no sé en Italia cómo esté pero yo sé que por ejemplo en el Reino Unido está muy restringido el trabajo con animales hasta el punto que les dificulta demasiado hacer investigación no sé de pronto si sabes aquí en Colombia cómo está ese tipo de reglamentación la reglamentación en Colombia no la conozco tan bien sé que se basa mucho en las reglas americanas en el sentido de que se deben seguir ciertos parámetros al momento de seleccionar los grupos experimentales y tienes que tener muchas consideraciones al momento de escribir los proyectos de decir tienen que ser esta cantidad de animales por estas razones y dar todas las indicaciones del por qué esa cantidad de animales pero también tú tienes que considerar que no puedes dar un número elevadísimo que no tiene sentido o sea que tiene que ser exactamente esa cantidad que yo le digo que a nivel estadístico esto me va a dar un resultado real pero que no voy a pasarme de la cantidad de animales que necesito y que tengo que justificar precisamente la cantidad de animales que estoy seleccionando además también del tipo de animales que estoy seleccionando para un tipo de experimento acá en Italia es realmente muy parecido a eso que si se basa mucho en las reglas más americanas que se tiene que definir desde el inicio todo el experimento todas las repeticiones que se vayan a realizar y en el caso de que se tiene como uno o dos animales de más solamente en el caso de que algo no salga bien a veces el mismo animal se enferma solo antes de iniciar el proceso entonces hay que considerar que eso puede pasar entonces no se puede retirar un animal de experimentación o la cantidad estadística de experimentación porque se nos murió un animal que no se consideraba que iba a morir sí muchas gracias sí es complicado un poquitico el asunto me imaginé que esa era la situación muchas gracias igual siempre se trata pues lastimos es muy triste decirlo de esta manera pero se trata muchas veces o se busca muchas veces de explotar al máximo los animales que pesar decirlo de esta manera pero es para evitar utilizar más cantidad de animales a veces se hace con el mismo animal bueno no dos experimentos pero sí el mismo sirve como de con su tipo de control en este caso que estamos trabajando con el del daño al músculo solo se hace el daño a un músculo sobre una de las de las paticas la otra la que sirve de control así no tenemos animales de más como controles vale muchísimas gracias Alejandra por aquí hay una pregunta de Alexander Jiménez si durante el proceso se hicieron análisis computacionales 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 debe ser sí computacionales sí sí en la parte de esos gráficos estadísticos que mostraba si nosotros esto fue un estudio preliminar es básico entonces utilizamos ImageJ hicimos un script sencillo solamente para toda la parte del conteo de los lipid droplets y esto nos ayuda a que fuera más cuantificable y a nivel de resonancia también se hace tratamientos computacionales para analizar por ejemplo en el caso del músculo el relajamiento de las fibras porque los músculos pues como está compuesto por diferentes fibras así cuando uno los que comen carne si observan son en fibritas esos son todos los músculos y cuando hay un daño pues estas fibras están como apretadas o sea se se recogen entonces va a mostrar al nivel de resonancia valores altos de cómo se muestra el cambio en el agua molecular que hay a nivel de los tejidos entonces se hace el análisis de ese relajamiento de fibras a nivel de procesos computacionales a partir de las imágenes de resonancia y todos los procesos que se hacen en resonancia vale muchísimas gracias Alejandra Luzamira buenas tardes Alejandra y buenas tardes para todos continuando entonces como con la inquietud de Frankie estos estudios Alejandra entonces deben de someterse a un comité de bioética que primero evalúa el protocolo antes de empezar un estudio de este estilo sí sí claro siempre debe estar ante el comité por eso digo que se debe escribir justificando todos los procesos que se van a realizar incluso desde el inicio se debe determinar los tiempos que se establezcan para el sacrificio del animal porque todos los animales que se utilizan a nivel de laboratorio pues deben sacrificarse y se debe establecer también el método que debe ser lo más humanamente posible por lo general se utiliza por por sobredosis con el anestésico que se utiliza también para la misma cirugía o que se utiliza el anestésico para la para la resonancia con esa misma anestésico es que se hace una sobredosis para llevar el proceso de sacrificio del animal y esto todo esto va considerado siempre por un comité de bioética antes de iniciar todos los procesos antes de iniciar todo el proceso muchísimas gracias Alejandra con mucho gusto por aquí hay una pregunta de Chacón ¿qué otras alternativas existirían para no testear en animales? pregunto porque hay empresas que dicen que en su publicidad que no lo hacen entonces ¿cómo prueban sus productos? sí por eso se parte siempre del in vitro más que todo lo que es externo tiende a valerse más con el in vitro y se utilizan en estos momentos incluso hay varios estudiantes de doctorado que están trabajando en eso lo que llamamos bioreactores que es un tejido ya que fue donado de una persona de una cirugía o que falleció y dona su cuerpo a la ciencia se toman esos tejidos cuando todavía están algo vivos o sea cuando son apenas muertas la persona o que están en una cirugía y apenas les trajeron un tejido X por cualquier motivo y se lleva a estos que son unos bioreactores donde se puede meter el tejido y se le hace circular todo lo que es necesario para mantenerlo vivo por un cierto tiempo y ahí entonces se aprovecha para realizar distintos experimentos sea con materiales sea con otro tipo de cosas que se quieran evaluar durante un tiempo específico si el problema es que es muy corto el tiempo porque al fin y al cabo es un tejido ya que se extrajo de un cuerpo entonces tiene un tiempo de vida muy corto pero nos permite también conocer rápidamente cuáles serían los efectos en el caso aquí de los materiales cuando entran en contacto con estos tejidos muy bien por aquí nos pregunta también Carlos Eduardo si se puede estimar un tiempo determinado para conocer si hay o no citotoxicidad cuando se experimenta en el tejido de un organismo vivo empleando biopolimeros pues ya a nivel del tejido vivo no se hace ya tanto la citotoxicidad ya se parte a nivel de la célula porque estamos hablando de cito que quiere decir célula entonces partimos desde a nivel celular para analizar la citotoxicidad y esto pues hay protocolos de establecir lo normal es hacer este análisis de citotoxicidad o esta medida 24, 72 y 96 horas después de entrar en contacto con el material que se está evaluando o sea se realizan estos distintos puntos temporales porque al pasar de nivel celular hacia un tejido ya orgánico o sea un tejido completo 96 horas equivale a más o menos tres meses o más se determina como si fuera un tiempo prolongado de contacto ya esto nos da una idea si hay una toxicidad a largo término muy bien bueno no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta yo tengo una última pregunta respecto a lo que estabas comentando de los de los ensayos in vitro por ejemplo cuando para algunos productos que dicen que se testean en pieles artificiales eso que tanto se puede hacer el equivalente con 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 los resultados que se hacen sobre tejido sobre tejido real es parecido a lo que hacemos in vitro en el sentido que son condiciones muy controladas entonces al momento de pasarlo a un tejido vivo pues siempre hay tantos componentes que pueden jugar allí que pueden afectar la manera como se da el contacto del material con el tejido o sea puede ser parecido y se busca de hacerlo lo más parecido posible pero siempre va a estar ese efecto de lo incierto que es un tejido orgánico que hay tantos componentes involucrados que pueden afectar ese comportamiento del material cuando está en contacto con ese tejido ya sí bueno un poco igual como el equivalente entre todos los ensayos en general in vitro y envío pero hay algún paralelo digamos que exista o correlación con las cosas sintéticas cuando se trata de emular un tejido pues se busca de hacerlo lo más parecido posible entonces se consideran la mayor cantidad de condiciones posibles incluso a nivel in vitro se puede hacer cuando hablamos de los co-cultivos que tomamos las células que involucran todo un tejido completo a nivel de piel que hay miocitos los melanocitos pues los que son de la melanina los mismos adipositos porque tenemos tejido adiposo en la piel fibroblastos o sea se hace un cultivo de todos esos tipos de células que hacen parte de todo un tejido para tratar de simular lo más parecido las condiciones reales del mismo tejido y así evitar el uso realmente de los ensayos sin vivo o sea se va a los ensayos sin vivo cuando ya no hay otra cosa más que se puede hacer para evaluar algo cuando se han agotado las otras posibilidades realmente es como la última instancia en la que se o como con el producto lo más desarrollado posible para llegar a lo final cuando ya hemos establecido todo lo demás cuando ya estamos seguros que no es tóxico cuando sabemos que en el caso de estos materiales que genera estas lipidroples entonces sabemos que lo podemos meter allí en el tejido porque va a favorecer realmente el tejido adiposo entonces ya conocemos todo su background del comportamiento cuando está en contacto con la célula que interesante por aquí tenemos una última pregunta y digo última porque no queremos abusar más de Alejandra por acá ya es la una de la mañana entonces yo creo que podemos ir redondeando esta pregunta es de Edison Alexander Pinilla él pregunta si existe la posibilidad de emplear células madres y biopolímeros para enfermedades neurodegenerativas o si únicamente o únicamente para tejidos específicos como la piel no no en realidad estamos en estos momentos se está estudiando al respecto pero primero se debe es conocer la enfermedad porque en el caso de las que son neuronales es muy complejo qué es lo que sucede realmente en el cerebro cómo se da si alguno tiene la posibilidad de ver algún vídeo o algo de cómo funciona el cerebro se ve que no solamente es una parte la que reacciona frente a una cosa específica hay varios componentes que se que están reaccionando que entre ellos hay comunicación entonces es importante ver una enfermedad cuáles son en esas partes del cerebro qué es lo que afecta para poder saber a qué punto llegar al momento del tratamiento hay incluso unas compañeras que están trabajando a nivel de neuro están estudiando cómo se desarrolla el Parkinson analizando poco a poco cómo es el Parkinson incluso con medidas de resonancia porque se ha observado de que el Parkinson afecta unas partes en ambos lóbulos que se ven compensadas con otras entonces en los que se están enfermos pues si yo tengo que a mí me funciona estas dos partes de cuando estoy sano si tengo el Parkinson estas dos zonas se ven afectadas los que tienen el Parkinson tienden a generar una función en la parte de atrás para compensar el daño de estas que se dañaron entonces es importante conocer cuál es el camino que genera el cuerpo allí a nivel neuronal y saber entonces a qué punto ir a tratar sea con células madre porque si se están inyectando células madre de las que nosotros tenemos acá o sea si estamos buscando realmente hacer eso pero en qué punto específico se debe tratar porque no es sólo llegar y meter células madre al cerebro es buscar la zona específica a la que llegar él aquí nos hace una 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 especificidad acerca de la enfermedad que él dice que por ejemplo el ELA así que acá el ELA es la clorosilateral metrófica sí sí no es exactamente lo mismo si pasa lo mismo sigue siendo conocer cuáles son los puntos afectados por la enfermedad porque la esclerosis afecta no solamente a nivel neuronal en el cerebro sino también toda la parte de la de la columna de toda la zona del de la médula de la médula espinal sí sólo se me venía la palabra en italiano sí sí toda la médula espinal entonces es necesario ver desde cómo desde dónde parte lo que se busca es buscar cuál es el inicio de la enfermedad que es lo que afecta inicialmente para poder llegar a ese punto y eso es lo que se debe tratar antes de que la enfermedad evolucione super no Alejandra muchísimas gracias muy interesante sobre todo porque yo creo que es una línea dentro de la ciencia de materiales que es muy interesante y tiene muchos caminos para ayudar precisamente en el tratamiento de enfermedades y bueno de todas las patologías que se pueden presentar y yo creo que a veces algunos que trabajamos con materiales estamos muy metidos en la parte de los metales o los cerámicos digamos que de otra naturaleza y esta parte de biopolímeros realmente es un mundo realmente bastante interesante y que tiene mucho futuro en desarrollo entonces queremos agradecerte muchísimo como lo dicen en los comentarios es súper enriquecedor tu aporte y bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy excúsennos por la interrupción y por la irrupción que tuvimos pero bueno son cosas que se presentan en este tipo de charlas entonces Alejandra muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación muchas gracias Alejandra muy interesante gracias y descansa por fin muchas gracias y bueno buen descanso muchas gracias a todos muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días que estén muy bien feliz noche muchas gracias chao adiós feliz noche gracias feliz noche